Empezamos con los nuestros hoy en el mundo. En Italia, Jason Murillo fue suplente y no tuvo minutos con la Sampdoria. Falcao en España empezó en la banca, pero entró al 76 en la derrota del Rayo. Mientras que en Inglaterra, Lucho Díaz sí fue titular con el Liverpool y jugó hasta el 74 en la victoria 3-0 contra Leicester, en la que tuvo un buen partido. Nos quedamos en la Premier, pues aunque se ha hablado mucho de la salida de Jerry Mina, ahora parece que hay una posibilidad de que siga la siguiente temporada con Everton, gracias a las buenas actuaciones que ha tenido desde su regreso a la titularidad. Y Fútbol Insider publica, queda por ver si el ex Barcelona tendría que recortar su salario, ya que es uno de los que más gana del club en un acuerdo por alrededor de 120.000 libras a la semana. Y mientras a Jerry lo quieren retener, a James parece que le cierran la puerta a la Premier, pues Paul Brown, periodista de Give Me Sport, dijo esto sobre la posibilidad de volver a Everton. Ahora el jugador es aún mayor, no se ha estado destacando exactamente en las ligas en las que ha jugado desde entonces y no sugiere que su cuerpo haya realizado ningún tipo de transformación notable. Creo que sería una idea ridícula para el Everton tratar de traerlo de vuelta. Nuestra liga está que arde. Anoche Alianza Petrolera le ganó a Nacional 2-1 y logró clasificarse a los cuadrangulares. Eso sí, la polémica no faltó por el penal que le dieron a los locales, pues muchos afirman que no se debió pitar. Pero ¿ustedes qué creen? Sobre esta situación habló Paulo Autori, técnico de Nacional, en rueda de prensa. No me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de sufrir los goles. Me voy avergonzado de acá, ese es mi sentimiento. Salgo avergonzado de acá como hombre de fútbol. Es bromear con el esfuerzo y el trajín de todos nosotros. Felicitaciones a Alianza y a mis jugadores. En el juego, que cerró la jornada, Santa Fe demostró que quiere clasificar, pues le clavó 5 al Huila, con goles de Zambuesa, Escorcia en contra, Morelo, Roda llega y enamorado. Terminando el partido, Gerardo Beroya, técnico encargado de León, habló en rueda de prensa. Vamos a terminar sufriendo para la clasificación y vamos a buscarla. Hay que motivar a los muchachos y plasmar un orden. Un estilo que de cierta manera no se puede cambiar de la noche a la mañana. No prometo nada, tendremos entrega total en Manizales. No jugamos partidos, jugamos finales y eso al rival le cuesta. Ojalá el equipo pueda brillar. Terminada la fecha 19, la tabla está así. Millonarios es líder con 37, seguido de Águilas con 36 y Nacional con 34. Luego aparece América con 32 y Alianza, que es quinto con 30, es el último clasificado hasta el momento. Sexto es Chico con 29 y cerrando el grupo están Santa Fe y Medellín con 26. Así entonces, 7 equipos están disputando 3 cupos antes de la última fecha. 3 que dependen de sí mismos, que son Boyacá Chico, Santa Fe y Eldim. Mientras que Pasto de Equidad, Junior y Tolima tendrán que esperar resultados. Cracks, sabemos que muchos de ustedes están con calculadora en mano para la última fecha. Así que vamos a repasar lo que debe hacer cada uno de los 7 equipos para poder entrar. Arrancamos con Chico, que es el equipo con mayores opciones de clasificar. Una victoria o el empate lo asegura dentro de los 8. Mientras que si pierden la última jornada ante el Cali, deberá esperar que un equipo entre Santa Fe, Medellín y Pasto no gane. Santa Fe deberá vencer a 11 Caldas y esperar que si Eldim y Pasto también ganan, ninguno lo supere en diferencia de gol. Algo muy parecido le sucede al Eldim, que debe ganar para estar tranquilo. En cuanto al Pasto, está obligado a ganar y esperar que Santa Fe o Eldim no lo hagan, o superarlos en la diferencia de gol. Equidad tiene que ganar y esperar que entre Santa Fe, Eldim y Pasto pierdan dos equipos, y que Junior no lo supere en la diferencia de gol si gana. Junior necesita ganar con buena diferencia de gol y esperar que Santa Fe, Medellín y Pasto pierdan, y que Equidad no gane. Finalmente, Tolima está obligado a golear a Nacional y debe esperar que Medellín, Pasto, La Equidad Junior y Santa Fe pierdan. Algo bastante complicado, pero no imposible. Para ustedes, cracks, ¿qué equipos se quedarán con estos tres puestos que quedan? La Federación informó que el primer partido de la CLS sub-20 será este martes a la 1.30pm hora Colombia en el Estadio 20 de Octubre. No se me está saliendo nada de las manos, y sigo con el mismo carácter que he tenido toda la vida. No me ha faltado carácter para nada. Eso sí, no le quepa la menor duda, y para ir cerrando la entrevista, todavía las tengo bien puestas. Fueron las palabras de Jorge Luis Pinto en rueda de prensa. En Brasil, John Arias habló con As sobre la próxima liga en la que le gustaría jugar. No me enfoco mucho en mi futuro, pero no soy ajeno al sueño de Europa. Pero quiero primero hacer las cosas bien en Fluminense y seguir por el buen camino, cosechando triunfos, victorias y títulos. Cracks, antes de terminar el video, vamos a revisar un poquito las estadísticas de los partidos de la Champions, que mañana ya sabremos quién es el primer finalista entre Milán e Inter. Ojito que lo que nos muestra Rochebet es que hay una cuota de más de dos veces lo ha apostado en caso de que gane el Inter, y si gana el Milán es de casi cuatro veces el dinero que apuestes. Ojo que esto es solamente del partido, pero también pueden apostar por la serie como tal, y pues el porcentaje va a ser un poquito menor, porque pues Inter ya tiene una ventaja de dos goles, ¿no? En el caso del Real Madrid versus Manchester City, la cosa está muchísimo mejor, porque si creen que el partido lo va a ganar el Real Madrid, van a ganar más de cinco veces el dinero apostado, en caso de que así suceda. Pero ojo que el Real Madrid nunca ha ganado como visitante en el estadio del Manchester City. También hay apuestas combinadas que están brutales, por ejemplo, que Benzema haga al menos un disparapuerta, Haaland al menos dos, y que el partido lo gane el Real Madrid. ¿Difícil? Sí, muy difícil. Justamente por eso la cuota está tan alta. Catorce veces lo ha apostado. Ojo que esto es una apuesta combinada. Ya saben que este tipo de dinámicas son exclusivas para mayores de edad, y si se quieren registrar, les dejamos el link en la descripción. No siendo más entonces, nos vemos mañana con un siguiente video. ¡Gracias!